Turquía fue azotada por un terremoto de 6 grados en escala de Richter. Aunque el movimiento no fue de la misma intensidad que en Chile y Haití, una localidad fue totalmente destruida, informaron las autoridades. Hasta el momento la cifra de muertos oscila entre los 50 y 60, y al menos hay 100 heridos. ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vayas! Basiur fue la localidad más devastada por el movimiento telúrico. Equipos de rescate trabajan para salvar a los sobrevivientes que aún están entre los escombros de las casas que en su mayoría estaban construidas de adobe. Tras el primer temblor se han producido más de 40 réplicas, por lo que el gobierno turco ha recomendado a la población no ingresar a los inmuebles dañados. La Unión Europea externó sus condolencias y ofreció su ayuda a través del presidente de la comisión, José Manuel Durao. Turquía se encuentra en una zona sísmica donde chocan las placas continentales de África y Euroasia. En 1999, un devastador terremoto de 6.8 grados Richter causó la muerte de 18.000 personas.